Este pasado jueves tuvo lugar en la parroquia de Santa María la Blanca la firma de un convenio de colaboración con la Fundación Caja Rural de Utrera para financiar los trabajos de restauración de su retablo mayor en el que participaron Alberto Benito, ecónomo diocesano de la Archidiócesis de Sevilla, el párroco don Diego Pérez Ojeda, el director de la oficina local de Caja Rural de Utrera, José Jiménez, y el presidente de la entidad financiera, Antonio Cerdera del Castillo. El párroco de Santa María la Blanca, don Diego Pérez Ojeda, abrió el acto y destacó que se trata de una actuación centrada en la obra de mayor mérito artístico de la parroquia, cuya intervención cuenta también con la colaboración económica del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, a quien el párroco agradeció su implicación. El sacerdote agradeció también al presidente de la Fundación Caja Rural de Utrera que la entidad participe con una colaboración tan importante. Pues es un convenio de colaboración en lo que respecta a un préstamo que vamos a solicitar a la Caja Rural de Utrera para terminar de cubrir los gastos, ya que no tenemos todavía del todo cubiertos los gastos que supone la restauración del retablo, y entonces pues la Caja Rural, a través de la fundación y de la obra cultural, pues va a sufragar, diríamos, los intereses, creo que tengo entendido, de lo que supone este préstamo, que ciertamente no es ni en mucho tiempo ni de una cuantía muy astronómica, diríamos, pero que si nos hace falta y que gracias a esta colaboración, pues es una aportación más, es un granito de arena más en este proyecto. A continuación tomó la palabra Antonio Cerdera del Castillo, presidente de la Fundación Caja Rural de Utrera, quien expuso la importancia que los palacios tiene para la institución que preside. Anunció que colaborará, además, con una aportación económica que ayudará a hacer realidad la restauración del retablo, en la que se haya inmersa una plataforma de jóvenes historiadores del arte que está consiguiendo colaboraciones económicas de familias del pueblo. Terminó su intervención animando a los vecinos de los palacios y Villafranca a que disfruten y se sientan beneficiados de esta colaboración brindada por la Fundación Caja Rural de Utrera para la recuperación de una obra de arte tan destacada para el patrimonio local. Hemos querido siempre estar presentes en cualquier actuación que se realice, no solamente desde el punto de vista patrimonial, sino también desde el punto de vista cultural y social en el pueblo de los palacios de Villafranca y sus pedanías. Nosotros tenemos esa ilusión de que la Fundación pueda trabajar, no solo en este acto de convenio de colaboración, de los intereses y cuántos gastos lleve consigo este préstamo, sino desde que nos lo dijo, como dijo don Diego, nosotros hemos querido manifestarle que no solamente vamos a estar en esto, sino que vamos a estar prestando ayudas, aparte, más importante, para sufragar también gastos de restauración del retablo, en función de cómo vayamos viendo. Yo ya le he prometido, él está aquí y lo digo ante todos los medios, que vamos a tener una ayuda antes del final de año y otra el año que viene, si Dios quiere. Cerró el acto el ecónomo de la Archidiócesis de Sevilla, Alberto Benito, congratulándose ante la buena noticia que constituye la firma de este convenio, que permitirá que la parroquia de los palacios de Villafranca rehabilite un retablo de tanto sentido y un valor tan determinante como este. Es una buena noticia que en los tiempos que corren esta parroquia se pueda comprometer a hacer la rehabilitación de un retablo de tanto sentido y de tanto valor para el pueblo, para la gente de los palacios. Y yo creo que esto además es también un poco la misión que tiene la Iglesia. La Iglesia tiene obras de arte no para conservarlas en un museo bajo llave, sino para que los disfrute la gente, porque el arte en la Iglesia es una forma también de catequizar. Entonces, bueno, que podamos ahora dar este paso y que la parroquia haga este esfuerzo, yo creo que es una enhorabuena para todos los que, la gente de los palacios y para todos los que estamos alrededor de la Iglesia. El acto finalizó con la rúbrica entre ambas entidades. Cabe recordar que el pasado 21 de abril se efectuaba el desmontaje completo del retablo mayor, una obra del maestro pintor Pablo Legó que data del siglo XVII y que se encontraba en un estado muy deficiente. Las piezas fueron retiradas por un equipo especializado de carpinteros con Enrique González a la cabeza, coordinados y supervisados en todo momento por el restaurador encargado del proyecto del retablo mayor, Enrique Gutiérrez Carrasquilla, que se encargará de devolver la integridad y esplendor de la obra en un tiempo estimado de 10 meses.